ser humano, antes que gato, antes que otro, siempre soy humano, no me trago nada de tus palabras, ya que sos una rata, afecta, salagra y no tienes mama, date una bala, sacate, parca te digo, no te metas conmigo, soy un testigo y tengo sentidos, veo lo que haces, sé lo que haces, digo lo que haces, es escaradez, no me callo, no, yo soy un ser humano, antes buena buena querida agua o esa es solo